La verdad que muy buena la reunión de la Comisión de Presupuestos, de Impuestos, de Hacienda. Nos parece un muy buen ejercicio democrático que los funcionarios tengamos que trabajar con los diputados sobre el presupuesto. Y en este caso el presupuesto de educación. Y una cosa que estuve mirando antes de venir fue cómo fue la evolución de la inversión educativa en los últimos años. Y yo le comentaba a los diputados que el promedio de inversión en educación en los últimos 15 años es del 28.2%. Esto demuestra que efectivamente la renovación ha desarrollado una política pública de Estado respecto a la educación. Y me parece que esto es lo más importante, me parece que esto es lo más importante. Que en tiempos de pandemia, una pandemia global, yo mostraba algunos datos de la UNESCO a nivel mundial. Donde el 92% de los chicos del mundo tuvieron que estar aislados y sin clases presenciales. Que nosotros hoy podamos venir a defender un presupuesto con el 27% sosteniendo prácticamente el valor histórico en el marco de esta pandemia. Me parece excepcional. Y creo que eso es lo que se ha entendido hoy. Hoy hemos también analizado sector por sector, la educación primaria, la educación secundaria. Donde tenemos en la educación secundaria los mayores desafíos, la educación superior, la educación especial, la inclusión. Misiones ha dado una extraordinaria importancia a la inclusión de los chicos con capacidades especiales. Y ahora con los talentos, con los chicos con capacidades también, con talentos especiales. En ese paquete presupuestario también hizo mención al porcentaje que se destina al personal. Sí, es muy alto. El 98.27% va a personal del presupuesto del Consejo General de Educación. Es decir, que todo el recurso que nos dan para el Consejo General de Educación, que vuelvo a decir, es el 62% del presupuesto general del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología.